y pues precisamente en por ahí se encuentra en nuestra línea telefónica Juan José Mesa, él es hijo de Lisandro Mesa, intérprete de la mejor música vallenata, está por ahí súper conectado también desde Miami a través de nuestra línea telefónica, él se quiere expresar un saludote a todos los oyentes en la zona sur del departamento de Luila, y pues nada, bienvenido a La Preferida. Muy bien, ya tenemos conocimiento por acá a través de un comunicado de prensa que usted pues ha hecho llegar a nuestro correo electrónico acerca de la buena aceptación que tuvo su canción Tu Cariño en países como Venezuela, México, Estados Unidos y el Ecuador. Ahora viene con un espectacular tema, el cual es titulado, o se titula, no imaginé, es un éxito especial que llega para este primer semestre del dos mil trece, háblenos un poco acerca de ese tema musical. Bueno, este tema, no imaginé, es de la autoría de José Luis Bolaño, Iglesias, un gran compositor de Valle del Parque, un tema que son de cuchillo, obviamente la parte del ballenato, la parte alegre, muy comercial, muy internacional, la idea obviamente puede llegar también con esta canción y con el estilo que vengo proponiendo, le puse a mi estilo musical como nombre, que es la fusión del ballenato, el pop, un toque caribeño, y con la idea obviamente de seguir creciendo nuestro pop colombiano a nivel internacional, y la verdad que contento con, como he visto mi canción, en los diferentes países latinoamericanos, y ver mi crecimiento como artista, obviamente, siguiendo los pasos a mi padre, y que listo, es de ver cómo ya la canción está sonada en diferentes editoras. Muy bien, haciendo precisamente un espectacular homenaje a las buenas composiciones, a los buenos arreglos, y a toda esa maravillosa música colombiana, y que se viene ahora para Juan José Conex, precisamente su más reciente producción. Bueno, la verdad mucho trabajo, ahora estamos acá en la ciudad de Miami, preparándonos para un evento, para el fin de semana que vamos a estar acá, celebrando el carnaval de Barranquilla, entonces, vamos, sí, va a estar muy, muy interesante este evento acá en Miami, donde, obviamente, convocan a todas las colonias latinoamericanas, así que disfruten de un pequeño carnaval aquí en Miami, que ver que también nuestra cultura ya se está generando en estos países. Voy para México, de ahí regreso, obviamente, a mi tierra, Colombia, a seguir cumpliendo con compromisos, y también siguiendo con la promoción, y dándole a conocer a toda la gente que sepan que Andromesa tiene su hijo, Juan José Mesa, representándolo y un poco más de la música colombiana, nacional e internacional. Muy bien, Juan José, pues no imaginé, vamos a dejarlo a consideración de nuestros buenos oyentes, amantes, por supuesto, a la música de la costa norte colombiana, y especial a esos diferentes ritmos. Señor, pues en muchos éxitos en, con esa producción discográfica, y aquí la preferida está siempre disponible a su música. No, muchísimas gracias por esta oportunidad, que me están brindando a todos los oyentes, un cordial saludo de este servidor, Juan José Mesa, las personas que quieran saber más de mí, pueden visitar mi página web, es www.juanjosemesa.com, Mesa con Z, de igual manera estoy en Facebook, en Twitter, como Juan José Mesa, muchas gracias, bendiciones para todos ustedes, y nos vemos prontamente. ¡Sabros! Son las diez y diecisiete minutos, aquí son los éxitos que ruedan y las mañanas, lo nuevo de mi preferida, diez diecisiete. La preferida FM. No imaginé que me enamoraría de tus bellos ojos y dulces caricios, no sé por qué tus amigas decían que yo no era el hombre que te merecía, ahora te pienso más cada día, que vivir sin ti, no sé si podría. Eres mi norte y hasta mi guía, la salvación de esta alma perdida. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Ay, no más! ¡Ay! ¡Ricura! ¡Sabrosura! Llegaste a cambiarle la vida a este pobre loco que por ti moría Y aunque te quiero más cada día, no sé por qué no me quieres mi vida Creo que olvidarte ni lo intentaría, sería borrar una parte en mi vida Eres mi norte y hasta mi guía, la salvación de esta alma perdida Quédate aquí, la muda, la supo vivir Enseñame a hacer todo y no hacerte feliz Quiero que vuelvas, quiero que te quedes aquí Déjame y busco las razones para seguir Quédate aquí, la muda, la supo vivir Enseñame a hacer todo y no hacerte feliz Quiero que vuelvas, quiero que te quedes aquí Déjame y busco las razones para seguir ¡Sabroso!